La Organización de Estados Americanos se ha venido a la nada, ya está en ruinas. Pudieramos decir, la OEA está en ruinas y las ruinas de la OEA deberían desaparecer, como dice el presidente López Obrador, deberían desaparecer. Quizás quedaron un museo, un museo de lo macabro, del cinismo, del intervencionismo. Esa fue la postura que expresó el lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno se apartó de la OEA en abril de 2019 luego de dos años de trámites. Maduro ha mantenido un discurso crítico con la OEA, especialmente desde que el organismo reconoció como autoridad legítima del país a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y encabezada por el opositor Juan Guaidó. Pero la propia oposición venezolana puso fin en enero de 2023 al gobierno provisional de Guaidó, por lo que actualmente Venezuela no tiene representantes. Por eso nosotros nos fuimos de ahí, nos fuimos para siempre y no pensamos volver, compadre. Nuestro camino es otro, nuestro camino es UNASUR, nuestro camino es la CELAC, nuestro camino es el ALBA, nuestro camino es Petrocaribe, nuestro camino es nuestra América. El comentario ocurre luego de que su homólogo colombiano Gustavo Petro abogara por el reingreso de Venezuela durante una sesión protocolar del Consejo Permanente del Organismo realizada en Washington.